Muy buenas tardes para usted Gerardo y para todos nuestros amables televidentes, al igual también que para Mónica Torres, quien está a esta hora en la mesa del canal Televahía. Aquí en este momento, por la dignidad y por la salud, se está llevando a cabo la marcha que partió desde el Sena, han llegado a puntos como el Hospital Regional Departamental. Al igual también la gente se va dirigiendo hacia la puerta de Raymond para luego llegar a lo que tiene que ver la Alcaldía Distrital de Buenaventura. Con ellos tuvimos algunas personas dialogando sobre este punto importante de esta marcha que solicitan, personal de la SUTE, indígenas, sindicato del CNTT, al igual también que hay muchas personas que están caminando por la dignidad y la salud en esta marcha. Esta marcha la estamos realizando por todos los abusos y los compromisos incumplidos por parte del gobierno con los directivos del paro cívico. Bueno, a raíz de todo lo que ha pasado viene sucediendo con los trabajadores, ¿cómo la ven ustedes? Pues los trabajadores venimos sufriendo una tercerización laboral. Las empresas portuarias que son un trabajo continuo, ellos están amparando en leyes que no tienen sentido como puerto porque no le quieren hacer contrato a término indefinido. Todos son contratos a término de seis meses cuando son actividades continuas, que se necesita un personal 24 horas del día. Bueno, esto es la continuidad de todo este proceso que venimos desde el paro cívico y como representante y presidente del sindicato de Sintra Ambiente a nivel de la subdirectiva Buenaventura de Agua me veo obligado y porque yo soy pueblo y vivo en Buenaventura y me duele todo lo que pasa en Buenaventura y aquí estoy representando a la organización sindical. Sí, realmente nosotros creemos que aquí hay una cantidad de mentiras que le está diciendo al pueblo y el pueblo de pronto ya no está más en condiciones de aguantar más mentiras. O sea, el pueblo quiere cosas reales. Lo que estamos viviendo con la salud es una falacia, eso es una gran mentira. Aquí lo que tenemos es abrir un puesto de salud más no un hospital. Bueno, esta marcha está convocada precisamente hoy 12 de octubre en reivindicación de todos los derechos que ha pedido el pueblo de Buenaventura en cuanto a educación, salud, saneamiento, todos los puntos básicos que se han tratado en el marco del paro cívico y en las actas firmadas el 6 de junio de este año a través del gobierno nacional y local. Acuerdos que no han sido cumplidos y hoy estamos haciendo uso de este sentimiento cívico para decirle a las autoridades locales y nacionales que el pueblo de Buenaventura aún necesita respuestas óptimas, obvias, tangibles para todo lo que realmente necesitamos de soluciones. El paro cívico está suspendido en espera a organizar las mesas de concertación que se han establecido a nivel local con el gobierno, tanto distrital como nacional. Pero en esa suspensión del paro es lo que le estamos diciendo al gobierno que es una voz de alerta para que se den cuenta que aún nosotros estamos avivando toda esa parte cívica y esa parte de regulación de nuestros derechos y de lo que tiene que hacer con la exigencia del pueblo bonaverense. Que ha convocado el Comité del Paro Cívico muy pacíficamente, sin obstrucciones, sin problema. Hay que manifestar que en esta oportunidad se está llegando ya desde el Sena hacia la Puerta del Reymo para hacer un poquito de protesta en breves minutos luego dirigirse hacia la Alcaldía Distrital de Buenaventura. Veamos a la comunidad de Buenaventura que viene caminando por aquí por la vía principal de lo que tiene que ver la avenida Simón Bolívar. La Policía Nacional también está haciendo el acompañamiento a estas personas. Al igual también que vemos que están las pancartas del sector pesquero, en busca de cabotajes. Que todavía se dice que el paro no ha terminado, sino que está suspendido por el momento esperando que el Gobierno Nacional, en todo lo que se ha venido realizando en las penales. Y entonces, siga usted en estudio y ya tenemos también opiniones de algunas de las personalidades.